El Gobierno Municipal de San Nicolás está ejecutando el presupuesto para este 2013, donde se destacan varios proyectos sociales que fueron demandados por la población de la zona urbana y rural, donde se destaca la reconstrucción del parque central. Estamos haciendo una remodelación, lo decimos remodelación porque ya estaba el cerco perimetral, pero aún así en mal estado también está restituyéndose, se va a reponer, que ya ustedes pueden ver un avance en ello. Nosotros ahí lo teníamos planificado, lo tenemos planificado más bien en dos etapas, donde eso comprende dos millones de Córdoba y contempla la parte de juegos para los niños, lo que conlleva también a la parte de armonización del parque, lo que son las luces, asientos, pero queremos darle una vistosidad bonita para el municipio y de esta manera estamos restituyéndole el derecho a la población, ya que por muchos años no habíamos tenido nosotros parque municipal. La alcaldesa Brenda Molina resaltó que cuenta con un presupuesto superior a los 8 millones de Córdobas, que se estarán utilizando para apoyar los diferentes sectores con proyectos destinados a mejorar la salud, educación y el componente de agua y sanamiento. Donde contemplamos dar respuesta a todas las necesidades planteadas y lo que conlleva lo que son infraestructuras, lo que es la parte de educación, salud, agua y saneamiento, la parte ambiental, que también nosotros estamos destinando un porcentaje como mandato de nuestro gobierno, del presidente Daniel Ortega, donde se está destinando y sobrepasa pues esa porcentaje, porque son prioridades, que es la parte de salud, educación, agua y saneamiento y la parte ambiental. Entonces hay muchos proyectos que están dirigidos a la parte del casco urbano como al área rural. Molina expresó que van a continuar apoyando al desporte en las comunidades, donde se destinaron más de 50.000 Córdobas en la entrega de útiles deportivos y mejoras a los campos de béisbol. En cuanto a lo que es el campo de la laguna, ahí se va a hacer una inversión de lo que es el enmayado, el vaquesto, y una gradería también buscando como la recreación sana y saludable de la población, de los jóvenes, que esa es una demanda planteada por la comunidad de la laguna. A nivel del municipio ya se inició la ley de la campesina hace más o menos un mes, donde está conformado de 14 equipos que están de varias comunidades y del casco urbano, donde también se les está entregando el utilaje deportivo, que contempla lo que son las manoplas, las pecheras y todo lo que conlleva de manera pareja. A toditos por igual se les está haciendo esa entrega, donde hay un financiamiento de 50.000 Córdobas de inversión para ellos, donde estamos también restituyendo derechos y buscando como la juventud, todos participen de esta recreación sana que es el deporte y apoyándolos por igual. La alcaldesa está trabajando con los organismos e instituciones del Estado para mejorar las condiciones de la población de la zona urbana y rural, donde se contemplan los proyectos de agua y sanamiento para mejorar los niveles de vida de sus habitantes. Con imágenes de Uriel López, para Todos Noticias, les informó Huascari Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!